Estamos con el general de la Policía Nacional, Manuel Lozada, que es el director de Turismo en la Policía Nacional, quien ha venido con su abogado, que es el doctor Roy Ramírez, defensa legal del general Lozada. Vamos a hablar sobre temas judiciales, pero antes de entrar a ellos, que son importantes, quisiera que nos diga una palabra sobre división, sobre su división policial, porque hay muchos peruanos que no conocen que hay una especialización en la protección de los turistas en nuestro país, me dices, integrada por 1.100 miembros, casi 1% del total de efectivos policianos. Díganos una palabra sobre las funciones que asume la Policía de Turismo. Sí, la Policía de Turismo es una de las direcciones que tiene la Policía Nacional del Perú. Tenemos 24 comisarías a nivel nacional, más 3 en Lima, y un corredor preferencial, que coberturamos con una unidad de patrullaje, desde el aeropuerto hasta la avenida Javier Prado. Fosse, La Marina, Persia, hasta Javier Prado. Entonces, esas son las unidades policiales que pertenecen a la dirección de turismo. Ahora, en el Cusco tienen una casi tercera parte de sus efectivos, de su total o una cuarta parte por ahí, ¿no? Y el hecho es que en el Cusco, que es una ciudad de unos 300.000 habitantes, me parece que tenemos una de las tasas de delincuencias más bajas para las ciudades del Perú, ¿no? Así es. Bueno, nuestra función, como usted me preguntaba antes, y efectivamente eso es en Cusco, tenemos cerca de 300 efectivos, pero nuestra función principal es la seguridad, la protección, la orientación a los turistas y también la seguridad de los patrimonios culturales o históricos que tenemos a nivel nacional. Pero se les ve en las calles, eso es lo importante, que cuando hay policías, la gente está en las calles, la gente se siente en más seguridad, ¿no? Y los delincuentes saben que les puede pasar algo malo, ¿no? Sí, nosotros nos identificamos por la camisa blanca, el personal de la Policía de Turismo se diferencia de este uniforme porque tienen una camisa blanca, un cordón y su correaje, que es la fornitura de color blanco. Y estamos, pues, en los corredores turísticos principalmente y le reitero, es nuestra función orientar y darle la seguridad a los turistas, tanto extranjeros como nacionales. De acuerdo. Ahora bien, usted ascendió al rango máximo de general durante el gobierno de Pedro Castillo y los ascensos que se produjeron bajo Pedro Castillo han sido severamente cuestionados. Hay algunos corredores eficaces que han hablado de pagos, no sé si sabe bien quién, hace poco hemos hablado con el ministro del Interior que ha hablado de varios generales cuestionados que se han sometido a investigación y su nombre ha salido entre ellos, por una parte. Eso quisiera que nos explique en qué situación se haya, su situación respecto de la acusación de haber participado en un tema fraudulento en los ascensos. Bueno, yo no estoy en esa investigación. No está, su nombre no aparece. No, no, hombre, y eso sí, efectivamente hay algunos compañeros que están en esa investigación, ¿no? De acuerdo. Usted participó en ese concurso bajo Pedro Castillo pero no vio nada anómalo. Hay compañeros suyos que están bajo sospecha pero usted mismo no vio ni hizo nada que pueda ser objeto del cuestionamiento. No, tampoco estoy comprometido en ninguna investigación. De acuerdo. Bueno, el otro tema judicial que usted tiene que enfrentar es la tesis de que habría usted estado informado sobre el golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado. ¿Qué funciones cumplía en la policía usted en ese momento? Bueno, yo era jefe de la región policial Lima. Todo Lima está bajo mi comando. Lo que usted me acaba de referir es completamente falso. Sí, me han incorporado en una carpeta fiscal por los delitos de rebelión y conspiración juntamente con el expresidente Castillo. Los ex ministros Bexy Chávez, el premier Aníbal Torres y el ex ministro del Interior Willy Huertas. A mi persona, a un comandante y a un teniente nos han incorporado también en esos delitos. La verdad, yo rechazo contundentemente eso porque mi acusación es que he impedido, yo he dispuesto o habría dispuesto que no ingresen los congresistas al Congreso, cosa que es absolutamente falso. ¿Recibió usted esa orden? No he recibido nunca esa orden. Es más, yo he referido, dispuse por radio de que se den todas las facilidades para que ingresen los congresistas y sus asesores debiendo tener cuidado a fin de que no sean atentados contra su seguridad o contra su integridad física. Pero hay el caso de por lo menos una congresista, la señora Tudela, quien dice haber sido dificultada, por lo menos en su acceso al Congreso. Sí, mire, quiero hacerle un pequeño antecedente o un pequeño contexto, si quisiéramos decirlo así. Tanto el Palacio de Gobierno como el Congreso, estas dos sedes estaban circundadas por unos anillos de seguridad que tenían rejas. Palacio de Gobierno y Congreso de la República. Entonces, la señora, la congresista Tudela, de acuerdo a su propia manifestación, refiere que ella quiso ingresar con su vehículo por el mercado central, que es el Girón-Guayaga con Ayacucho, que es una paralela a Abancay. Todo eso estaba con rejas, porque previamente, por informaciones de nuestro canal de inteligencia, que se decía, por las redes también se mencionaba, que querían tomar el Congreso. Entonces, nosotros teníamos cerrados los accesos al Congreso, principalmente cuando habían manifestaciones. Cuando habían manifestaciones, se activaba el servicio de rejas, como nosotros le llamábamos. Inmediatamente se cerraba, se establecía un servicio, que ahí permanecía las 24 horas. Pero cuando no había nada, todo estaba tranquilo, las rejas estaban abiertas y las personas circulaban. Pero cuando se producía un conflicto o alteración al orden público, nosotros los cerramos e ingresaban pre-identificación. Los congresistas, si es que accedían por ahí, los que vivían ahí o los que trabajaban con su identificación. Entonces, por ahí no pudo acceder la señora, porque eso estaba cerrado, con su vehículo. Se ha bajado y ha ingresado por otro lado. Ella refiere de que le dijeron, no, es una disposición de la séptima región. Que es la de usted, que es la de Lima. Claro, yo soy el general jefe de la región Lima. Ya no se llama séptima región y hace más de siete años que no se llama así. Pero yo no dudo de que ella puede haberle dicho alguna de esas cosas. No quiero cuestionar eso, no decir que ella está mintiendo. No, si lo dice es porque no ha vivido, lo dijo desde el primer momento. Pero eso no se dispuso en ningún momento. Después del mensaje que dio el expresidente, yo tengo la prueba contundente, los audios que los he obtenido de nuestra central de comunicaciones que está en el Ministerio del Interior, yo los recabé inmediatamente después. Un congresista, el señor Bazán, hizo un Twitter, declaró que lo también en un medio de prensa, de que el general Osada ha impedido el ingreso de los congresistas. Yo estuve ahí hasta las 18.30 horas en la avenida Bancai, en el fronte del Congreso, el día 7 de diciembre. He ido a mi oficina en la avenida España y me entero que el congresista Bazán había dado... Y en este mismo programa, si no me equivoco, claro que otros señores, me entrevistaron. Yo lo desmentí públicamente en ese mismo momento. ¿Dónde estaba usted cuando Pedro Castillo pronunció su discurso golpista? En la avenida Bancai. ¿En su oficina? No, 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 en la avenida Bancai. ¿En la avenida Bancai? En la avenida Bancai. ¿En la calle o...? En la calle. ¿Por qué estaba usted ahí? Porque yo he comandado mi personal. Pero el general, jefe de la región policial de Lima, está en la calle. ¿Sí? Sí. A mí, al siguiente día, al siguiente día, el 8 de diciembre, 2.500 manifestantes pretendieron ingresar al Congreso. Sí. Les impedimos y ahí me rompen la pierna de un piedrazo. ¿Y por qué me rompen la pierna? ¿Porque estaba detrás de mis hombres? No, porque estaba delante. Yo he comandado así. De acuerdo. Regresemos al 7. Lamento mucho lo que le pasó en la pierna. Es una manifestación de violencia inaceptable, naturalmente. Pero dígame, el 7, usted estaba en la calle, entonces, durante la mañana de ese 7 de diciembre. ¿Y escuchó el mensaje o lo vio en la calle o le reportaron? No, no lo escuché, me dijeron. Ya, rápidamente, ahí mismo, algún asistente, algún asesor. ¿Cómo reaccionó? Bueno, yo lo que he dispuesto es que, porque era un momento de incertidumbre, ¿no? La gente estaba desorientada, decían muchas cosas, entonces, yo agarré y dije, bueno, hay que tener seguridad en los mercados, en los centros comerciales y dispuse eso, reforzar el patrullaje policial, principalmente en los mercados, en los centros comerciales, previendo que podría producirse alguna alteración en el orden público. Después se permaneció ahí en la avenida Bancay. ¿Recibió órdenes de su jerarquía durante esas horas, ese día? Sí. Bueno, no recibí ninguna orden. Antes del mensaje del expresidente Castillo, el exministro Willy Huertas me llama por teléfono. Y el por entonces ministro, ¿no? Sí, el exministro Willy Huertas. Sí. me dice, si yo podría abrir las rejas que circundaban Palacio Gobierno. ¿No? Y yo le dije que no. No, eso no puedo hacer. ¿Para qué quería Willy Huertas que usted abra esas rejas? Para que entren los simpatizantes o los adectos del gobierno de ese momento. ¿Qué hora era cuando Willy Huertas le pidió eso? Fue antes del mensaje. O sea, a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana, por las nueve y media quizás sería, ¿no? Y yo le dije que no, porque así como iban a entrar ellos, también iban a entrar los opositores. ¿Y qué se iba a producir ahí? ¿No? Cualquier cosa pudo haberse producido. O sea, Willy Huerta estaba actuando para que se produzca una situación de masas que hubiera generado zozobra en nuestra ciudad. Podría haber ocurrido, podría haber ocurrido si es que yo hubiera abierto las rejas. Yo le dije que no, eso no ocurrió. Me colgó y yo lo llamé, di cuenta inmediatamente a mi inmediato superior que era el Comasgen, el Comando de Asesoramiento General y Operativo, que en ese momento era nuestro actual... Jorge Angulo. El Comando de Asesoramiento General. ¿Y qué le dijo? Entonces me dijo, muy bien, me dijo él, me dijo, muy bien, tú respondes a lo que te ordena en tu comando. Yo me acuerdo haberle dicho que sí, mi general, siempre y cuando esté dentro de la legalidad. Muy bien, me dijo. Y ahí me cortó. Eso fue la única llamada que yo recibí. O sea, estuvieron de acuerdo en no acatar lo que el ministro solicitaba. A mí me pidió. Eso lo ha declarado el mismo ministro también. Sí, yo sé, de acuerdo. Entonces, todo esto pasaba antes del discurso. Después va usted a la avenida Bancai, le informan lo que ha dicho el señor, disolver el Congreso, etcétera. ¿Cómo reacciona usted? Bueno, yo he estado tranquilo con mi servicio. Y yo no, la única reacción que le dio es... Delante del Congreso. Delante del Congreso. El objetivo principal era que nadie tome el Congreso. Esa es una de mis funciones, de que nadie ingrese al Congreso o los manifestantes, ni opositores ni en contra. Y eso se cumplió. ¿Y cuándo le reportan que el presidente de ese momento Castillo, o había dejado ya de hacerlo por el golpe, está desplazándose en auto por la avenida Wilson? No, a mí no me informan eso. ¿No? ¿No le corresponde al jefe de la región? No, no, no. Porque eso fue otras unidades, otras direcciones fueron las que intervinieron. Otras direcciones. Yo no. Mi función era la seguridad del Palacio de Gobierno, la seguridad del Congreso y el orden público de la ciudad. Esa era mi función. De acuerdo. Y cuando supo que el presidente Castillo estaba desplazándose por la avenida Bancay y que había abandonado el Palacio de Gobierno, ¿cómo reaccionó usted? No, no, yo no he sabido eso. Bueno, ha tenido que saberlo. Todo el Perú miró eso por la tele, ¿no? No, allá por supuesto que si ya me enteré que lo habían detenido, que se estaba desplazando. Pero lo han detenido sin que usted participe, sin ser el jefe de la región policial. Es que lo ha detenido otra unidad que venían acompañándolos en su desplazamiento. Esa otra unidad intervino a partir de una orden dada por sus superiores. Así es. del asesoramiento del comando general. Yo no he participado en eso. Y usted se quedó ¿dónde? En la avenida Bancay, estaba yo. Y no tuvo que ver con la detención del auto, con el traslado del expresidente Castillo a la avenida España, ni nada. Ni nada. ¿Y de dónde aparece entonces que usted está implicado en la investigación fiscal? Como conspiración y rebelión. Conspiración quiere decir que le reprochan haber eventualmente participado en la preparación del acto delictivo golpista. Así es. Y rebelión en la ejecución de él con armas. Porque rebelión supone que hay el uso de armas. Así es. Yo, la verdad, estoy bastante sorprendido de que me hayan involucrado en este caso con el presidente Castillo porque yo no he hecho absolutamente nada ni he colaborado ni he sabido nada. Al contrario. ¿No van a haber ahí testigos, colabores y fiscales? No, tengo audios, tengo testigos del Congreso mismo, mis compañeros que estaban bajo mis órdenes. En ningún momento yo he impedido y esa es la acusación principal que tengo. Por haber impedido el ingreso de los congresistas al Congreso es que me han denunciado por estos delitos. Pero la mayor prueba, como digo yo, es que los congresistas sesionaron sin ningún problema. Todos llegaron al Congreso, ingresaron sus asesores, no hubo ningún problema. A ver, ¿qué nos dice entonces el abogado Roy Ramírez? ¿Por qué es que se haya con una corpita fiscal de la General Osada? Bien, el 10 de agosto del año 2023 mi patrocinado fue notificado con esa disposición número 29 en la cual se efectúa la ampliación hacia su persona y hacia dos oficiales, el comandante Venero y el teniente Infanzón. Y definitivamente la investigación viene porque existen declaraciones en un primer momento testimoniales en la cual también mi patrocinado ha declarado fechas antes, bien, para ser exactos el 9 de diciembre del año 2022 en la cual el teniente Infanzón señala de que él ha cumplido las órdenes respecto a que no se limita el ingreso tanto a los congresistas como a civiles, lo que totalmente es incierto. Y ello debo pensar... ¿Incierto o falso? No, así declara literalmente el teniente Infanzón y a ello la fiscalía lo habrá reforzado con la declaración de la congresista Tudela en la cual también manifiesta que ya ha sido impedida pero no es que ha sido impedida hagamos, dejemos en claro las cosas porque el propio jefe de seguridad del Congreso ha advertido también en su declaración de que ha tenido inconvenientes para ingresar y después a posterior ha ingresado que la congresista Tudela en ningún momento identifica ningún efectivo policial. Bueno, muchas gracias entonces por su presencia General Osada y señor Ramírez su abogado esperamos que esto se aclare cuanto antes y que sepamos exactamente qué responsabilidad tomó cada uno en un acto naturalmente execrable por eso que es una violación del pacto ciudadano básico que la policía respalda que es el pacto de nuestra democracia. Muchas gracias por su presencia General. Si me permite una pequeña aclaración o pedido también yo confío en el Ministerio Público yo tengo las pruebas suficientes objetivas no es lo que yo digo sino lo que yo voy a aprobar y que las pruebas que presentemos pues sirven para de manera lo más pronta posible yo salir de este caso en donde no tengo absolutamente nada que ver. Muy bien tomamos nota entonces que nos dicen que no tienen nada que ver con los ascensos ilegalmente conseguidos ni tampoco con el golpe de estado intentado fallidamente por Pedro Castillo en diciembre del pasado muchas gracias por su presencia me gustaría agregar algo más 20 segundos solamente esperemos que la fiscalía actúe haciendo honor al nombre de su programa las cosas como son sin agregar ni quitar en este caso y en todos los demás por eso le hemos claro claro Claro.